La palabra otaku Le encanta hablar del otaku Antes de dar forma a este titular amarillista del otaku Marginación enorme hacia los llamados otaku Especialmente entre la comunidad otaku Es el más fácil de entender Un otaku Esta está llena de otakus Y remitiéndose al mundo otaku Fui a una discoteca otaku Es increíble como muchos otakus ¿Cuál es el peor anime para los otakus? Una muestra de estas características Con toda la gente que está por allí Manga En anime De acuerdo a Hiroki Asuma Otaku es un término general Para referirse a las personas que indulgen en formas de subcultura Fuertemente atadas al anime Videojuegos, computadoras Ciencia ficción, películas de efectos especiales Figuras de anime Y etc. Simple, ¿verdad? Bueno, no De acuerdo a cada toshio Es una etiqueta social Y lo que convierte a una persona obsesionada con algo En un otaku Es el que tan aceptado socialmente es ese hobby Y si seguimos De acuerdo a Otsuka Eiji La palabra otaku Es una forma de discriminación De acuerdo a Saito Tamaki El otaku es una persona que cumple con ciertas características Entre ellas El encontrar objetos sexuales en la ficción Y Patrick Galbraith Simplemente se niega A dar una definición concreta De qué significa Ahora Sería muy fácil para mí El tratar de dar una definición Sobre lo que entiendo por otaku Y ambos nos ahorraríamos La duración de este video Pero me parece más divertido Dar una historia detallada De cómo cambió el uso De la palabra otaku Desde los setentas hasta la actualidad Pasando por asesinatos Cultos religiosos Masacres Y la evolución De la identidad política de Japón De cara al resto del mundo Así que Acompáñenme durante la siguiente hora A descubrir La historia del otaku Hay muchas teorías Acerca del origen De la palabra otaku Que es un término Que usaban los fans De la ciencia ficción Desde los sesentas Que los creadores de macros Que eran graduados De la privilegiada Universidad de Keio Lo usaban Y que lo agregaron En la serie Que lo inventó Akio Nakamori En 1983 Con su columna En manga Uriko Y otras miles De teorías más Las cuales probablemente Tengan algo de verdad Pero para explicar El origen de una palabra Que se usa Dentro de una comunidad Hay que preguntarle A la gente Dentro de esa comunidad La fuente más confiable Que encontré Proviene del libro Autobiográfico Animek no Koro De Masono Bukomaki El cual participó En varios eventos De anime en los setentas Y fue el editor De la revista animek En los ochentas La que fue Una de las revistas De información de anime Más grandes de la década Lo cual es Más importante De lo que suena Porque en esa época Sin internet La única forma De conseguir información Y opiniones De los fans Era mediante Estas revistas Komaki ya nos presenta El primer dilema De definir la palabra Otaku Porque esta palabra Probablemente existía Desde antes De que siquiera exista El anime Históricamente Otaku era una palabra Utilizada para referirse A alguien en segunda persona De forma educada Piénsenlo básicamente Como el decirle Alguien Usted Esta palabra Se usaba en contextos Super formales Pero otro de los usos Que tenía esta palabra Era dentro De las convenciones De ciencia ficción Durante los setentas No había convenciones De anime Con miles y miles De asistentes Como las hay ahora Sino que eran más reducidas Si diferentes clubes Universitarios Enfocados al anime Solían incorporarse A las convenciones De ciencia ficción Un ejemplo claro De esto Es la Nihon SF Taikai La cual desde 1962 Se lleva haciendo En diferentes lugares De Japón Con distintos nombres En Osaka Se le da el nombre De Daikon Y es en esta Donde el grupo De estudiantes Que más adelante Crearían Gainax Uno de los estudios De animación Más importantes Del medio Hicieron su primera animación Daikon 3 Opening Animation En 1981 Y Daikon 4 Opening Animation En 1983 Por eso es que En estas podemos ver Tantas referencias A otros iconos De obras sci-fi El caso es que Incluso desde los 60's Los fans de la ciencia ficción Ya estaban usando Otaku Para referirse Los unos a los otros Y según Komaki En estos eventos chicos Las personas ya se conocían Y se llamaban Por sus nombres Pero cuando no sabían El nombre de alguien Se referían a esa persona Con el pronombre de Otaku Básicamente se usaba Para referirse A las personas Que no eran parte Del equipo Pero formaban parte Del grupo general Y por 1975 El sentido de la palabra Empezó a mutar En este año Los eventos Empezaron a crecer Con la popularidad Del anime Space Battleship Yamato Capturó una nueva audiencia Y ya tenías la existencia De eventos Como la Comiquette La cual hoy en día Es la convención Más grande del mundo Y en este crecimiento inicial Empezaron a aparecer Más otakus Más gente Que nadie sabía Realmente Quienes eran Cada vez más extraños Se mostraban En estos pequeños eventos Y empezaban a moverse Con el staff Y con su aparición Empezaron a surgir problemas Por ejemplo Komaki Conseguía celuloides Y diferentes materiales De la producción original Y les hacía copias Pero lentamente Las cajas de material original Se desvanecían Haciendo que el staff Tome a estos otakus Como enemigos Estas personas Que seguían al staff Y trataban de conseguir Tanto la información Como los materiales Que tenían Pero no aportaban Realmente nada a cambio Y realmente No se integraban Al grupo Empezaron a ser un problema Así que el staff Empezó a llevar Identificaciones Para distinguirse Y no dejar pasar A los otakus A los lugares Fuera de límites Así es como empezó La versión negativa De la palabra Komaki Sus conocidos Se etiquetaban A sí mismos Como manía O entusiastas Y se separaban De estos otakus Que no sabían Cómo comunicarse Y causaban problemas Pero como ya sabrán La cosa no se quedó ahí Sino que estos eventos Asociados al anime Se empezaron a volver Más y más masivos El ejemplo más claro De esto Es la declaración De Shinshuku O la declaración De un nuevo centenario De anime En 1981 Un evento organizado Para promocionar La película de Gundam Que estaba por salir Para dar un poco De contexto Gundam inicialmente Iba a hacer un anime De robots más Cuyo objetivo Era vender muñecos A los niños O esa era la idea Con la que se planteó La serie Pero en vez de eso El staff Y especialmente Su director y guionista Tomino Creó una épica política Que se escapaba De casi todo Lo que estaba saliendo En animes televisivos De ese momento Inicialmente La serie no tuvo Mucho éxito Y al perder El interés De la compañía De juguetes Cortaron al anime En 39 capítulos En vez de los 52 pactados Pero lentamente Gundam empezó A ganar fans Llegando a un público De jóvenes adultos Que no era el esperado Los cuales querían más En vista de esto Se dio luz verde A una película Y el 22 de febrero De 1981 Se dio inicio A uno de los eventos Más importantes En la historia del anime Se esperaba que como mucho Apareciesen mil personas Pero después de perder La cuenta en 8000 Al mediodía No solo el staff Sino que la policía Se empezó a preocupar Ya que la última vez Que hubo tanta cantidad De gente joven En ese lugar Fue en 1968 Durante las violentas Protestas contra la guerra En Vietnam Se estima que para este evento Llegó a haber 15.000 personas Y no se había preparado Algo para un público Tan grande La gente que estaba Cerca del escenario Empezaba a quejarse De que los estaban apretando Y cuando parecía que En cualquier momento Se podía generar una tragedia Tomino agarró el micrófono Y rompió el silencio Gente Tómenselo con calma Esto es más que un evento Es un festival Aprecio mucho la pasión Que los trajo hoy aquí Pero saben Que va a pasar Si alguien aquí se lastima Van a decir Así son los fans del anime Son un montón de idiotas Que se vuelven salvajes Cuando se juntan Si queremos Que esto sea un éxito No debemos darle Nada de lo que puedan hablar A nuestras espaldas El público se calmó Y después de un evento Lleno de cosplays Y presentaciones del staff Que trabajó en el anime El cierre fue Con la siguiente declaración Nosotros nos reunimos aquí Para declarar el inicio De una nueva era Nuestra era Un nuevo centenario de anime Viéndolo en retrospectiva Estas frases pegan más fuerte No solo se venía Un cambio gigantesco En lo que el anime Tenía para ofrecer Pero también La mirada de la sociedad Estaba atenta Y ante cualquier desliz Iba a atacar Todo lo que nombramos Hasta ahora Es información Basada en experiencias De las personas Que vivieron en esa época Pero no había ningún registro Escrito ni grabado Del uso de la palabra Otaku Para referirse a un grupo O tipo de personas Hasta el momento Lo cual estaba por cambiar Como ya dije En la parte anterior Durante los ochentas Las revistas creadas Por fans O fanzines Empezaron a ganar Más popularidad En estas podías Encontrar entrevistas Listas de staff De los animes Imágenes promocionales Noticias Y anuncios Entre otras cosas Pero algo súper importante Que trajeron estas revistas Eran las partes de opinión Desde cartas Que los lectores Mandaban al editorial Con opiniones Sobre series Y personajes Hasta las secciones Que las revistas Les daban a las personas Para que opinen Sobre lo que les parezca Y acá es donde aparece El primer registro De la palabra Otaku Más cercano A como es entendido A nivel general Hoy en día En junio de 1983 Akio Nakamura Empezó a publicar La columna Llamada Investigación Otaku En la revista Manga Buriko La primera entrega Se llamó La ciudad está llena de otakus Para dar un poco de contexto Esta columna Sale de su experiencia En la previamente nombrada Comiket Una convención En la que La mayor atracción Es la venta de doujinshi O mangas hechos por fans Los cuales pueden ser Parodias de obras Ya existentes U originales Lo que hace especial A la Comiket Y a este tipo de eventos Centrados en doujinshis Es que hay un enfoque Muy fuerte En el material pornográfico Y especialmente en los 80's Había una mezcla Entre el boom del lolicon Y doujinshi's voice love O shaoi Es decir Centrados en relaciones Homosexuales Generalmente creados Por y para mujeres Tema sobre el que Voy más en profundidad En este video De acá arriba Y la revista Manga Buriko Donde esta columna Va a ser publicada Era una revista Enfocada a los dibujos Del estilo lolicon Dado este contexto Leamos que es lo que Akio Nakamori Describe como otaku Estaba sorprendido No por el hecho De que más de 10.000 jóvenes Hombres y mujeres Se hayan reunido Sino por lo bizarros Que eran Como debería decirlo Ya saben Todas las clases Tienen una de esas personas Que no pueden hacer deportes Se retraen en el aula O incluso Durante los recreos Moviéndose en las sombras Obsesionándose En un partido de show O algo Son como esos Su estilo de pelo es O pelo largo Separado a la mitad O pelo muy fino O un corte de casco Se balancean De atrás hacia adelante Se visten en remeras Y camisas Que sus mamis Compraron en todo Por 980 yenes Sus pies están vestidos En imitaciones de zapatillas Que fueron populares Hace años Con bolsas de hombros Colgando Y tambaleándose Los chicos son O hueso y piel Al borde de la desnutrición O chillantes cerdos De cara pálida Con caras villenas Tan gordas Que los brazos Plateados de sus anteojos Se clavaban en sus frentes Todas las chicas Llevaban un corte Bobby Y eran mayormente gordas Teniendo piernas En forma de tubos Como troncos de árboles Cubiertas por medias altas Generalmente Son los que se mueven En las esquinas Sin ser tomados en cuenta Con la mirada baja Sin tener amigos Pero hoy Hay tantos de ellos Que me pregunto De que mundo es que vienen Diez mil de ellos Moviéndose alrededor Como si estuviesen tratando De alejarse De su pesimismo usual Esta gente Estaba volviéndose loca Están esos que se visten Como personajes de manga En ese estilo pervertido De los mangas De Hideo Asuma Esos que empujan A las chicas Para que compren Sus mangas Lolicon Esos Corriendo por ninguna razón Hermano Mi cabeza Estaba por explotar Y después de dar más ejemplos De estos otakus Como los que acampan Antes del estreno De una película de anime O los que a casi Los atropellan Por querer sacarle fotos A trenes Decide definirlos Como la tribu deprimida Y cierra con la siguiente frase Nakamori al escribir esto Era consciente De que no solo escribía Sobre la gente Que vio en la comicette Sino que también Estaba hablando Sobre los mismos lectores De la revista En base a que Manga Buriko Se enfocaba en el lolicon Y su público Era principalmente masculino Podemos ver un cambio En el enfoque Las próximas dos instalaciones De su columna Dejan de hacer mención A las mujeres otakus Y se centran Específicamente En los hombres Los cuales mostraban Ser atraídos sexualmente Hacia los personajes de anime En su segunda publicación Los otakus Aman como gente normal Dice Siguen siendo hombres Y entrando a la pubertad Van a empezar a tener Deseos eróticos Pero Si mira su estilo La forma en la que caminan Y su actitud Es claro que Nunca van a tener mujeres Así que se quedan contentos Llevando pins de personajes De anime Como Minky Momo Nanaku Tal vez Lo llame Complejo 2D No pueden siquiera Hablar con mujeres reales Y ya la tercera publicación Llamada Paseando por la tierra otaku Es simplemente Nakamori y su pareja Hablando mal De un grupo de otakus Que se encontraron por ahí Describiéndolos Como asquerosos Y afeminados Ahora Estas columnas Tuvieron muchos efectos Primero en la revista Como ya mencioné antes Manga Buriko Era una revista Que recibía cartas De los fans Los cuales Claramente No estaban contentos Con estas columnas De investigación otaku Y ese sentimiento Fue acompañado Por Otsuka Eiji Quien era el editor De las revistas Otsuka proponía Que la forma De utilizar la palabra Otaku Que implantó Nakamori Era una forma De discriminación Y si le quitamos Lo cargado Al término Discriminación No está lejos De la verdad Básicamente En sus columnas Nakamori Marcó una separación Entre el frente Del fandom del anime Que debería ser Gente como él Bien ajustada Y cumpliendo su rol Como hombre Teniendo pareja Y la espalda De la comunidad Del anime Que son estos Otakus Asquerosos Y afeminados Los cuales No pueden mirar Al mundo real Y nunca van a cumplir Su función Como hombres En la sociedad Por lo tanto Su columna Fue cancelada Por Otsuka Eiji El cual tomó Control de la sección De opiniones Y las respuestas De los fans Seleccionando Específicamente A qué cartas Responder Y en estas cartas Es que se puede ver El impacto Que tuvo Nakamori En los fans Del anime Recientemente Eran las que recibían Y aunque Otsuka Trataba de dar Respuestas Alentadoras Incitando a los Espectadores A cambiar De perspectiva Y no quedarse Atrapados Por la imagen Del otaku Creada por Nakamori El daño Ya estaba hecho La palabra Se iba expandiendo Más y más Y solo se venían Cosas peores Algo que hay que notar Es que hasta ahora Los criticismos Al otaku Se centraban En sus fallos Como hombres Y el cómo Ignoraban la realidad Prefiriendo Estos mundos Imaginarios Pero nunca Se los trató Como una amenaza Ni como gente Peligrosa O por lo menos No Hasta la prisión De Totsumu Miyazaki En 1988 En la prefectura De Saitama Cuatro niñas De entre 4 a 7 años De edad Desaparecieron El día 16 de diciembre De 1988 Se encontró El cuerpo De la tercera niña Y la investigación Pasó de ser Sobre desapariciones A ser sobre homicidios Tanto Japón Como todos Los medios De comunicación Estaban conmocionados Con estos casos El atacante Empezó a mandar Tantos fotos impresas Como partes De los cuerpos De las víctimas A las familias Por correo Eventualmente En agosto de 1989 El atacante Fue atrapado El joven De 26 años Declaró sus crímenes Durante el último año Raptó Asesinó Y violó A las 4 niñas Mantuvo uno De los cadáveres En su habitación Al cual hizo posar Para sacarle fotos Mantuvo relaciones Con el cuerpo Por unos días Hasta que lo desmembró Y tomó su sangre Este caso Tomó a todo Japón Bajo sorpresa Después de todo Es un país Donde la tasa De violencia Y crímenes sexuales Es muy baja Especialmente En casos Involucrando niños Durante entrevistas Hechas al padre Del atacante Resonaba una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo Hizo esto? Este caso Desembocó en cientos De noticias ¿Por qué? ¿Por qué? Y una vez Se le abrió La puerta De la habitación De Miyazaki A los medios De comunicación Estos encontraron Su respuesta Tutsumu Miyazaki Era un coleccionista Tenía miles De cintas Cubriendo Todas las esquinas De su habitación Había cientos De films Del género Gore Slayer Y Horror Pero también Había material Del mundo Del manga anime Al parecer Miyazaki Había asistido A la comiquette Y entre sus posesiones No solo había Mangas pornográficos Sino que mangas Del estilo Lolicón Incluidos entre ellos La misma revista Manga Buriko De la cual hablamos En la parte anterior Aunque el material Centrado en el manga anime Era muy reducido En relación con el resto Y las películas gores Fueron recreadas En sus crímenes El material En que los medios De comunicación Decidieron centrarse Fue en el de anime Y al día siguiente En todas las publicaciones De los diarios Estaba la habitación De Miyazaki Acompañado De las palabras Lolicón U Otaku Dando a conocer Al otaku Al mundo De la peor forma posible O como lo pone Sharon Kinsella Después del caso De los asesinatos De Miyazaki El concepto del otaku Cambió su significado En manos de los medios Otaku Empezó a significar En primera instancia Miyazaki En segunda instancia Todos los artistas De manga Novatos y fans Y en tercera instancia Toda la juventud japonesa La juventud Era referida Como la juventud otaku Tribus otakus Y la generación otaku La sensación De que esta generación Asociada al otaku Se estaba multiplicando Y amenazando Con tomar control Sobre toda la sociedad Era fuerte O por lo menos Así es como suelen Narrar la historia Las personas que se centran En el estudio del otaku Pero hay un par de cosas Que no encajan Con la respuesta De los medios El fenómeno otaku Aunque estaba en crecimiento Seguía siendo algo pequeño Y el término No estaba en la conciencia general Para ser asociado Directamente con el incidente En su capítulo De debating otaku In contemporary Japan Eh... Gracias Decidió investigar La respuesta De los medios De comunicación Revisando los periódicos Que quedaron archivados Y en su investigación Descubrió Que la idea Del asesino otaku No fue algo tan inmediato Ni expandido Inicialmente Por ejemplo En la cadena Asashi Durante todo 1989 Solo hubo Una publicación Con la palabra Otaku Y era parte De un reportaje Del editor de manga Aburiko Otsuka Eiji El cual estaba Defendiendo al otaku En Shomiru Solo fue utilizada Tres veces Y en Minachi Solo dos La mayoría De los artículos Que se centraban En los intereses De Miyazaki Entre 1989 Y 1991 Solían hablar Más de su afición Por las cámaras Y la tecnología Especializada Que tenía Por trabajar Como ayudante De impresión Desde agosto Hasta septiembre La prensa Generalmente Había perdido Todo el interés En los gustos Personales Del perpetuador Y los expertos Que opinaban Sobre el tema Se centraban Más en su relación Con sus padres El sistema educativo O el bullying Las que si empezaron A mostrar más interés Sobre el tema Fueron las revistas Y jornales En las que Mangakas Críticos culturales Editores Y expertos en media Decidieron atacar O explicar El comportamiento De Miyazaki El caso era tan fascinante Porque resalta Muchas de las preocupaciones Que se tenían En esa época Sobre el aumento De consumo De obras de ficción Y sobre una generación Que Usando la televisión Como padres sustitutos Se estaban escapando De la realidad Una figura clave En todo esto Fue nuevamente Otsuka Eiji El cual junto al mismo Akio Nakamori Que en 1983 Puso el término Otaku en el mapa Publicaron dos de sus discusiones Las cuales fueron recolectadas En M no Sendai O la generación de M M refiriéndose a Miyazaki En este libro Se juntaron varios ensayos Sobre el asesinato Por parte de escritores Psiquiatras Y otros expertos Debido a esto Y a diferentes aportes Que Otsuka hizo En distintos medios Agregado que fue El editor del material Que el mismo Miyazaki Tenía en su cuarto Se lo invitó al juzgado Para dar comentarios Sobre el incidente Como experto Los abogados defensores Estaban buscando Marcar al atacante Como una víctima De las circunstancias Que debido al bullying Y situaciones Que ocurrieron en su vida No era una persona Mentalmente sana Y eso debía ser tomado En cuenta Al momento de dar una sentencia El discurso de Eiji Encajaba con esta narrativa Ya que según él Miyazaki Aunque era similar A los otakus O manía En su forma de consumición Se diferenciaba de estos Ya que el otaku Sabía diferenciar Entre realidad Y ficción Mientras que Él perdió Esa diferenciación Eso es lo que según Otsuka Hacía a Miyazaki Diferente a una persona Normal Esta defensa de Miyazaki Como persona Que no estaba mentalmente sana Tampoco convenció Al juzgado Y ante el resultado De la prueba psicológica Que lo diagnosticó Como una persona Sana y consciente Se lo condenó a muerte Siendo ejecutado Más adelante En 2008 Después de esto Eiji buscando defender A su generación Que creció saturada De diferentes tipos de media Sigue escribiendo Opiniones sobre el tema Ya por finales de 1989 Le llegaron Lo que él describe Como un mundo de propuestas Una gran cantidad De revistas Y jornales importantes Empezaron a tomar interés En las subculturas De la juventud japonesa Y de forma irónica Al usar como defensa Que Miyazaki No era otaku No solo dio fuerza A la asociación Entre acumular Diferentes tipos de media Y una actitud antisocial Sino que también Dio lugar Al establecimiento De una oposición Si la oposición Es declarar Al otaku Como una persona Que no es antisocial Es porque Del otro lado Hay una idea Del otaku Como persona antisocial Por lo tanto Mediante la insistencia De separar a Miyazaki Del otaku Esa conexión Se fue haciendo Más y más presente En la mirada pública Después de la cobertura Que recibió el caso De Miyazaki El grupo de personas O fenómeno Conocido como otaku Empezó a estar dentro Del léxico japonés Y no con una mirada Muy positiva Esto generó Una especie De disociación En donde la imagen Del otaku La idea Del otaku No coincidía Con la imagen Que las personas Que supuestamente Pertenecían a este grupo Tenían de sí mismos Dando lugar A una negociación De identidades Cosa que ya vimos Anteriormente Con Otsuka Eishi Y el resto de personas Que opinaron En el incidente De 1989 Posicionándose Como los otakus De verdad En contraposición A Miyazaki Quien supuestamente No lo era La discusión De qué O quién es un otaku Se volvió prominente Y es algo Que podemos ver En el anime Otaku no video Sin ir en mucho detalle Otaku no video Es un anime Ionizado por Okada Toshio El entonces presidente De estudio Gainax El cual inició Como estudio amateur Haciendo animaciones Las cuales proyectaban En convenciones A principios de los 80's Este anime Se divide en dos capítulos El primero En el que vemos Como un estudiante Universitario normal Llamado Kubo Después de amigarse De un grupo de otakus Va aprendiendo de ellos Y se incorpora Como parte del grupo Y el segundo capítulo En el que termina Con ellos Construyendo una especie De utopía Otaku futurista Pero lo que se me hace relevante No es lo que ocurre En la serie Sino que durante ambos capítulos Se hacen cortes A entrevistas Reales Con supuestos otakus En el estilo De un programa de noticias Con diferentes datos Y estadísticas Sobre sus comportamientos En estas entrevistas Vemos a los otakus Como personas tristes Solitarias Y depravadas No creo que haga falta aclarar Pero tanto las entrevistas Como las estadísticas Son falsas Exageraciones Representando el intento Del público Y ciertos medios De investigar Y categorizar Al otaku En el último corte Vemos como el equipo Que estaba haciendo Las entrevistas Trata de interceptar A una persona Que llaman un Verdadero otaku Casi que asaltándolo Y preguntándole Repetidas veces Que es lo que llevaba En su bolsa Casi como que Si así pudiesen saber Que es lo que hace O que es lo que compra Un verdadero otaku A lo que la persona Siendo grabada Responde con un simple ¿Por qué eso te importa? Mientras trata de escapar En este anime se nos retrata Como desde los noventas Esta supuesta mirada pública Empezó a alterar La idea del otaku Distorsionándolo Desde una mirada Que, intencionalmente O no Cambió la percepción Sobre este grupo De personas Mientras los ponía En el consciente colectivo De la sociedad japonesa Y para agregar Sal a la herida Tenemos el ataque De sarin en Tokio En 1995 Cinco integrantes Del grupo religioso Aum Shinrikyo Soltaron dosis De gas sarin En los trenes Subterráneos de Tokio Resultando en 13 muertes Y casi 6.000 heridos Nuevamente un evento Que aterrorizó A toda la nación de Japón Y otra vez El anime estaba involucrado Este culto estaba liderado Por Shoko Asahara Y ya venía bajo sospecha De crímenes Desde producción Y venta de drogas Hasta extorsión política Y asesinatos Pero una forma En la que este grupo Mostraba una apariencia amigable Era mediante la creación De distintos tipos de media Entre ellos Manga y anime Así es Este culto tenía Sus propios mangas Y animes Centrados en la figura Del profeta Asahara Y este grupo No escondía para nada Su fanatismo Con la ciencia ficción En general Hay testimonios De miembros del culto Diciendo que Gran parte de la idea Del armagedón Se le fue integrada Desde animes Como Akira y Náuseca Pero donde podemos ver El mayor impacto Es en la relación Del culto Con Space Battleship Yamato Al cual no solo Referencia al mismo anime Producido por Aum Sino que también Es nombrado por Asahara En entrevistas Yamato era una nave Que llevaba la última esperanza De la tierra Es justo como nosotros ¿Verdad? Esto llevó a la atención De la discusión A la idea De que la gente Que pertenecía Al grupo Aum Estaba viviendo En una realidad virtual La cual no podían Diferenciar De la realidad misma Sin duda Una cantidad De animes De ciencia ficción Tienen sus bases En este armagedón Del que habla Asahara De Space Battleship Yamato Por ejemplo Es posible Que los creyentes Se deshicieran De la línea Entre las historias animadas Y la realidad Tanto como pudieron Sin dudarlo Incluso Soltando Gazarin Tomando parte En secuestros Y atrapando Forzosamente A gente Por supuesto A varios de los miembros De Aum Se les da Bola mente Usando drogas No cruzaron No cruzaron la línea Entre anime Y realidad Simplemente Por ser Fervientes Fans del anime Sin embargo Es verdad Que Japón Fue arrastrado Por un fraude Infantil De hombre Que no se podía Liberar De la ilusión Del mundo Del anime La imagen Del otaku O de la persona Relacionada Con el fandom Del manga anime Estaba siendo Cada vez más negativa Y lo único Que parecía Cambiar la imagen Del otaku Eran estas tragedias Haciéndolo Todo peor O tal vez Las cosas Estaban por cambiar Para mejor Antes de seguir Con el video Me gustaría aclarar Una cosita Seguramente Vieron unos numeritos Por acá arriba Esos numeritos Son las fuentes Que estoy citando Para este video Claramente No se me ocurrió A mí Contar todo esto De mi experiencia Porque Ni siquiera Llegamos al año En el que yo nací Tristemente Todas estas fuentes Están en inglés O incluso japonés Así que Se me ocurrió Tratar de hacer Un libro Resumiendo Todo esto Pero Todavía mejor Y con mucho más detalle De lo que van a ver En este video Así que Por ahí el canal Está en pausa Por un tiempo Mientras trato De escribir ese libro Estén atentos A mis diferentes redes Si ver eso Les interesaría Dicho esto Seguimos con el video El año es 1998 Y en Argentina Nace la persona Que está haciendo Este video Mirenme Ahí estoy Todo chiquito Y en universidades privadas De Tokio y Nara Kikuchi Satoru Y su equipo Deciden hacerle un cuestionario Estudiantes En estos cuestionarios Se encontraban Preguntas simples Sobre la opinión De los estudiantes Sobre los otakus Y el resultado Fue el siguiente Ufff Un 62% De encuestados Tenían una visión Negativa del otaku Mientras que un 21% Tenían una visión Mixta Y solo un 17% Tenían una visión positiva Pero decidieron Rehacer el mismo cuestionario En 2007 Casi 10 años Más tarde Y los resultados Fueron totalmente distintos La imagen negativa Pasó de un 62% A un 41% Y la positiva De un 17% A un 34% Así que ¿Qué fue lo que cambió? Bueno Básicamente El anime se volvió cool Y el otaku Se dejó de esconder Durante la segunda mitad De los 90's Empezó a crecer De manera exponencial La popularidad De todo lo relacionado Con el manga anime Primero tenemos Evangelion Un anime del cual Decir que solo fue un éxito No sería hacerle justicia Su último capítulo Fue visto por un 10% De la población japonesa Solo en su primer año Vendió más de 2 millones De copias Y generó billones De yenes En ventas De mercaderías Para sectores de nicho Y por el tipo de serie Que era No se atribuyó el éxito A el público general Eva Es el tipo de anime Cuyo público objetivo Era claramente El otaku De acuerdo a Okada Toshio La generación de otakus Que vivió la salida de Evangelion Pasó por lo que él llama El Eva Shock Ellos No experimentaron El llamado Eva Shock Que la segunda generación Experimentó La primera generación Vio como mangas Y animes crudos Hechos para niños Evolucionaron En productos maravillosos La segunda generación Creció con una experiencia Similar Para los juegos De computadora Sin embargo La tercera generación Experimentó solo La evolución de media Como el celular O el internet Crecieron desde su nacimiento Con mangas Animes Y juegos de alta calidad Productos que ya Casi alcanzan la perfección Y son inundados Por productos No hechos para niños Sino para otakus En otras palabras Evangelion generó un shock Un golpe Porque fue la primer franquicia Apuntada directamente Al otaku En tener esos niveles De éxito Todo producto relacionado A Eva se vendía Y que el lugar más apropiado Para hablar de mercadería Que a Kihabara Hoy en día Kihabara Es conocida como La tierra sagrada De los otakus Pero la ciudad Tuvo un largo recorrido Para llegar a ese lugar Hasta los ochentas Este vecindario Era visto Como la representación Del milagro De la recuperación Económica japonesa Después de la segunda guerra Durante el rápido Crecimiento económico Del país en los sesentas A Kihabara Se convirtió en un lugar Donde se concentraba La venta de electrodomésticos En un punto Un 10% Del mercado nacional Se encontraba Solo en este territorio De un kilómetro Cuadrado de radio Y durante los setentas Era donde estaba La mejor tecnología Relacionada A las novedosas Computadoras personales Ganándose No solo el título De la ciudad eléctrica Sino que también Se volvió emblemática De la frase Hecho en Japón Eventualmente Después de la crisis Del petróleo del 76 Y que se abran Más tiendas De electrodomésticos En Tokio El foco de Akihabara Empezó a cambiar De los electrodomésticos A las computadoras Personales Al punto de que En 1994 Las computadoras Pasaron a ser La mayor fuente De ingresos De la zona Ahora ¿Qué tiene que ver Todo esto con el otaku? Bueno Durante los 80 Aparecieron juegos De computadoras Enfocados Al fan del anime Durante esta época En Japón Se volvieron muy populares Juegos de aventuras gráficas Especialmente Las entradas En el misterio Básicamente Eran novelas interactivas En las que Ibas resolviendo Puzzles Y hablando Con diferentes personajes Mediante textos Siendo el primero Mystery House En 1982 Juego que Curiosamente Fue creado En conjunto Con el dueño De un lugar De computadoras En Akihabara Y fue vendido En ese mismo local Y ya en ese mismo año Podemos ver aventuras gráficas Las cuales No solo utilizan Los diseños Inspirados en los personajes Bishoujo del anime Sino que también Podemos ver material Pornográfico Como es el caso De Lolita Yakushen El cual Era un juego De piedra, papel Y tijeras En el que Cada vez que ganabas La chica Se quitaba ropa En otras palabras Estamos frente Al que probablemente Sea el primer juego Eroge O hentai Pero digo probablemente Porque la historia Detrás de estos juegos No quedó realmente Documentada En ningún lado Ya que no tenían Mucho éxito La mayoría de compañías Que los producían Eran pequeñas Y no vivieron Por muchos años Por eso no quiero usar Términos como El primero Pero ya para 1985 Tenemos juegos como Tenjitachi no Gogo Cuyo objetivo Era conseguir Información sobre La chica más famosa Del colegio Para luego salir con ella O básicamente Los simuladores de citas Ya existían A mitades de los ochentas Por supuesto No todo eran dating sims Sino que también La estética anime Estaba presente En otros géneros Como ya dijimos antes En los ochentas Dominaban los juegos De misterios policiales Y ahí tenemos cosas Como Lipstick ADV Y también durante esta época Tenemos el inicio Del RPG Con Dragon Quest Y por ese lado También vemos La incorporación de erogues Como Dragon Knight O Chaos Angel Que incorporaban La fórmula RPG Pero cuando realmente Empezó la explosión De los juegos Apuntados al otaku Fue en principios De los noventas Con Dokusei Y Tokumeki Memorial Dos dating sims Que fueron tan populares Que no solo inspiraron Varias secuelas Sino que tuvieron Adaptaciones al anime Y no frena ahí Porque en 1996 Tenemos el nacimiento Del término Visual Novel Con Yuzuku El buen recibimiento De esta Llevo a la compañía Leaf A crear Tu Heart En 1997 La cual fue un super éxito Llevando también A secuelas Y adaptaciones al anime Todo esto significó Que el otaku El cual de por sí Era un grupo de personas Que estaba interesado En ser los adaptadores Tempranos De estas tecnologías De punta Había entrado en el espacio De los juegos de computadora Y es importante aclarar esto Porque estos juegos Eran diseñados Para computadoras Y solo si conseguían éxito Se llevaban A otras plataformas Por lo tanto Si el otaku Quería tener acceso A estos juegos Necesitaba tener Una computadora El caso es que Gracias a la explosión Del mercado de los erogues El otaku ya estaba Dentro de Akihabara Pero de forma invisible Sin hacerse notar O por lo menos Así fue Hasta 1997 La transformación real Empezó En 1997 Cuando el anime Neon Genesis Evangelion Fue mostrado en TV En ese momento Los otakus Estaban concentrando En Akihabara Alrededor del mercado Especialista Y de microcomputadoras Pero había Pocos mercados En el área Que se enfocaban Específicamente En el otaku Sin embargo El boom de Evangelion Fue suficiente Para alentar A la compañía De figuras Kai Shodo Para mover su tienda Principal De Shibuya A Akihabara En 1997 Y vendieron mercancía Como pan caliente Todas las otras tiendas Vieron esto Y siguieron en masa Las tiendas De productos electrónicos Estaban quebrando Y dejando espacios Para negocios Y el santuario otaku Realmente se expandió A finales de los 90 Eventualmente A principios de los 2000 La ciudad eléctrica Empezó a cambiar De identidad Hacia un lugar Que apela al otaku Lo podemos ver Incluso en la cobertura Por parte de los medios Periodísticos Con frases como Las tiendas eléctricas De Akihabara Fueron desplazadas Por tiendas Que venden juegos De romance Con personajes Bishoujo Manga Y revistas de fans Y bienes que apelan Al gusto otaku O Akihabara La ciudad electrónica Número uno de la nación Es ahora la ciudad del moe Una ciudad para usuarios Del moe El otaku No solo empezó A dejar de esconderse Sino que de forma Totalmente natural Y sin ningún proyecto Organizado Convirtió una de las ciudades Más importantes de Japón En una ciudad Enfocada para ellos En otras palabras El otaku Empezó a hacer ruido Y ese ruido No solo se escuchó Dentro de Japón En 2002 Douglas Mcgray Escribió un artículo Llamado Japan's Gross National Cool Y para entender La importancia De este artículo Hay que explicar un poco La situación económica De Japón Dejándolo de manera Super simplificada Y por lo tanto Seguramente incorrecta El periodo Desde el final De la guerra Hasta 1991 Se lo llamó El milagro económico Japonés Dentro de estos 45 años Japón pasó de ser Un país arrasado Por la guerra A una de las potencias Económicas más grandes Del mundo Gracias a esto Dentro del país Empezó a circular Cierta noción De Japón Como el número uno Pero este crecimiento Económico Y gasto desmedido Especialmente En los bienes raíces De los 80's Llevó a una inflación De precios Generando una burbuja Económica Que estalló en el 92 Esto marcó El inicio De una recesión Económica Y un periodo Al que se lo llamó La década perdida A lo largo de los 90's La nación nipona Fue perdiendo poder Y esto generó Un sentimiento De pesimismo En la población Que se puede ver En frases como Japan passing La cual se volvió Popular en 1998 Después de que El presidente De Estados Unidos Viaje a Asia Para visitar a China Por 9 días Y no pase a visitar Japón Así llegamos al 2002 Año en el que Se empieza a marcar Un cambio En las estrategias Del marketing de Japón Mientras que en los 80's Los productos japoneses Que eran populares En el resto del mundo Trataban de alejarse De la imagen de Japón A partir de los 2000 Se empezó a utilizar El concepto De marca nacional Aplicándole a los productos La idea de Hecho en Japón Y en medio De estos cambios Aparece el artículo De McGrady En el cual Explora diferentes Subculturas de Japón Y dice esto Japón está reinventando La superpotencia De vuelta En vez de colapsar Debajo de sus ampliamente Reportados infortunios Políticos Y económicos La influencia cultural Global de Japón Creció silenciosamente Desde música pop Hasta electrodomésticos Desde arquitectura Hasta la moda Y desde la animación Hasta la comida Japón se ve más Como una superpotencia Cultural Hoy en día Que en los 80's Cuando Lo era Económicamente Básicamente en este artículo McGrady argumenta A favor de que Culturalmente Japón es una potencia Mundial Marcando que En vez de serlo Desde el hard power O poder duro Esta vez lo es Desde el soft power Y entre medio De estas herramientas Culturales Que dan poder a Japón Estaba el manga Y el anime Este artículo No fue traducido Al japonés Hasta el 2003 Y para ese entonces El gobierno Ya había empezado A tomar medidas Para aumentar su impacto A nivel cultural En 2002 Se creó el Consejo Estratégico De Propiedad Intelectual El cual marcaba El inicio De la transformación De Japón En una nación Basada en la propiedad Intelectual Pero en 2003 Es donde vemos El verdadero cambio El ministerio De relaciones exteriores Citando el artículo De McGrady Resaltó el valor Del National Cool Como contribuidor Económico Y político De recursos Del soft power Y este año Empezaron a aparecer Múltiples comités Y agencias gubernamentales Enfocadas en elementos Culturales del país En lo que fue llamado La iniciativa Cool Japan Y esta iniciativa Nos lleva de vuelta A Akihabara En el año 2000 El gobernador de Tokio En donde se encuentra Akihabara Empezó un proyecto El cual tenía como objetivo Que Akihabara Se convierta En la base De la industria De la información Y tecnología El cual en el 2002 Tomó el nombre De Proyecto Crossfield Y mediante este Reorganizamiento urbano Para el 2005 Se instalaron 742 nuevos negocios Relacionados a la tecnología En un radio De un kilómetro Alrededor de la estación De tren Y justo al borde De la zona Donde se estaban Haciendo estos cambios Estaba la calle Chuo En la que se concentraban Los negocios Relacionados al manga anime Uno puede ver La diferencia Entre los rascacielos De las empresas De tecnología O la nueva ciudad De tecnología Y la vieja Ciudad de tecnología En la que no se implementaron Los cambios ¿Y por qué no se implementaron? Bueno Porque el gobierno Comprendió el valor Que tenían los otakus Y no su valor Como consumidor Que fue lo que vieron Los negocios Que se movieron Akihabara En los noventas Sino que varios Entes gubernamentales Empezaron a ver Al otaku Y al manga anime Como parte del poder Cultural del Japón Cool Ahora En lo que va de esta parte Vimos como mejoró La imagen del otaku En los diferentes sectores Económicos Y con el gobierno japonés Pero esto no necesariamente Explica Cómo la imagen del otaku Mejoró tanto Con la gente en general Del 1998 Al 2007 Y es porque hubo una cosa Que no estoy mencionando Uno de los dramas Más famosos de Japón Denja Otoko Inicialmente La historia De Denja Otoko U Hombre Tren Nace de un hilo De Tuchan Red social Donde las identidades Son anónimas Y lo que se postea No puede ser borrado En este hilo Un joven de 22 años Al cual se lo apodó Hombre Tren Cuenta que Después de defender A una chica De un hombre Que intentó acosarla En el tren Se empezaron a hablar Y a entablar Una amistad Pero acá es donde Está el giro Este hilo fue posteado En un foro Relacionado a juegos De computadora En una sección Para que hablen Doku Otoko Lo cual traducido Sería Hombres Veneno En otras palabras Un espacio Para los hombres solteros Que se consideran Tan feos Como para ser Llamados Veneno Y en especial Este chico Era lo que se considera Un Akiba Kei Otaku Es decir Los otakus Que estaban por la zona De Akihabara Cerca del mundo Mainstream En este foro El hombre Tren Pedía ayuda Y consejos Para poder conquistar A la chica Y salir con ella La discusión en el foro Duró 57 días Y tuvo casi 30.000 posteos Entre todos los participantes Y en los hilos Vemos como el hombre Tren Discute sus miedos E inseguridades Gana confianza Y cambia su forma De vestirse Y demostrarse No deja de ser Un otaku Pero trata de adaptar Su imagen y actitudes Para parecerse A una persona normal Hasta que finalmente Se declara Y empieza a salir Con la chica Como cierre La gente del foro Celebró su graduación Es decir Que él era un héroe otaku Pero ya no Era uno de ellos Este hilo Fue adaptado Al libro en 2004 El cual en solo Tres semanas Vendió 260.000 ejemplares Y a lo largo de un año Vendió un millón Y medio de copias Empujando a diferentes Adaptaciones Desde mangas Hasta películas Pero sin duda La más exitosa Fue la serie del 2005 Cuyo último capítulo Fue visto por un 25.5% De la audiencia Televisiva de Japón Lo que hace Que esta serie Afecte tanto A la percepción Del otaku Es que en vez De presentarlo Con la imagen Peligrosa Que se generó Con todos los eventos Que hablamos en este video Se lo presenta Como una persona Con el potencial De ser un miembro Respetable De la sociedad En el hombre tren Los otakus Son mostrados Gastando tiempo Y dinero Para obtener conocimiento Y adquirir cosas Que proveen El potencial Para participar En redes globales Que corren De manera paralela Pero no se oponen A los grupos locales De familia Escuela Y trabajo Que forman El soporte De la sociedad japonesa El hombre tren Es descrito Como un potencial Compañero de matrimonio Para mujeres Con carrera Una demografía Culpada Por casarse Tarde Al mismo tiempo Se lo promueve Como el consumidor Ideal Leal a las marcas Y dispuesta A gastar dinero En autoayuda En otras palabras El otaku Es considerado Un consumidor leal Que con sus conocimientos Especializados Puede aportar A la sociedad En general Y también puede cubrir Una de las necesidades De la población japonesa En 2005 El año En el que salió La serie El primer ministro Declaró Las bajas tasas De natalidad Como un problema nacional La discusión Se tornó A que hay hombres Con estudios Y trabajos de elite Que simplemente Están decidiendo No casarse Y Densha Otoko Muestra que el otaku Puede ser una solución A esto El hombre tren Muestra que un otaku Tiene el potencial Para convertirse En una nueva especie De hombre ideal Mientras que pueda Vérselo suficientemente bien Y se pueda comunicar De forma Que lo haga deseable Para las mujeres Y que lo haga Conformarse A la sociedad Mainstream El hombre tren No se deshace De su identidad otaku Y pasa tanto tiempo Discutiendo de sus hobbies Como de Hermes Pero gana confianza Y carisma Cambiando su apariencia física Resumiendo Si el éxito de Evangelion Y los erogues Cambiaron la imagen Del otaku De cara al mercado económico Y la búsqueda De expansión Del poder cultural Del país Llevó a que el gobierno Piense a la cultura otaku Como algo que proteger Y celebrar Densha Otoko Le mostró a la población Una imagen del otaku Como una persona apasionada Con conocimientos En áreas especiales El cual es sensible Y buena persona Pero solo necesita Un empujoncito Y voluntad Para ser un miembro más Que contribuya a la sociedad Y así fue como Lentamente el otaku Se fue ganando No solo el respeto De la población japonesa Sino que también Se consiguió Su propia ciudad A principios del 2006 El periódico Nikkei Shimbun Sacó un artículo Llamado Transformando Akiba Una Akihabara Que no es solo Una tierra sagrada De los otakus Marcando que Ya para esa fecha La imagen de Akihabara Era la de una ciudad Para otakus Y obvio Con todo lo que nombramos Es fácil ver el porqué Pero hay un tipo De evento más Que no nombramos Y que probablemente Sea el más importante Desde 1973 Todos los domingos Se cerraba el paso A los vehículos En la calle Chuo Dando paso A lo que era conocido Como el Paraíso de los peatones Estos cortes de tránsito Generalmente son hechos Para estimular El flujo de peatones E incrementar Las ventas De los negocios De la zona Pero desde que Akihabara Se convirtió En la sede De los otakus La cosa cambió Específicamente Después del 2005 Con lo que se conoció Como el boom De Akihabara Con Densha Otoko Los domingos El paraíso peatonal Se empezó a llenar De gente haciendo Sus performance Otakus Podías ver Idols amateurs Fans bailando Gente haciendo cosplay Mientras actuaba Autos y motos Decorados con personajes De anime Y más Las performance Llevaron cámaras Y las cámaras Llevaron más gente Pero no solo A los locales Según la organización Nacional del turismo De Japón En 2007 Un 8,6% De los extranjeros Que visitaron Japón Fueron Fueron Akihabara Y según encuestas Del programa Descubriendo Cool Japan El cual era llevado Por la televisora pública NHK Un 5% De todas las personas De Akihabara Eran extranjeros Y un 30% Eran turistas De otras partes De Japón A lo que se le agrega Que un 30% De todas las personas Que visitaban Akihabara Lo hacían para perseguir Intereses otakus La vieja ciudad eléctrica Era un punto turístico Más grande Que el Disneyland De Japón Y varios entes gubernamentales Empezaron a tomar nota De esto Por ejemplo Podemos ver que empezaron A impulsar a la zona Poniéndola en la portada De guías turísticas Como Cool Japan Guía del Japón Otaku Pero el mismo gobierno Que fomentaba la imagen De Akihabara Otaku Como herramienta Para atraer turismo También estaba reprimiendo Las performances otaku Que los otaku Hayan tomado Las calles de Akihabara No le terminó De caer muy bien A todo el mundo En especial A los dueños De los negocios Que no estaban centrados En el manga y anime Para ellos Más que una especie De festival Estas performances Eran una pesadilla Que armaban revuelo Y alejaban a los clientes De verdad A medida que se sumaban Los videos virales De gente haciendo El baile del ending De la melancolía De Haruhi Suzumiya Incitando a más gente A sumarse También se sumaban Los pedidos de intervención Policial Por parte de los residentes Locales Hay muchos videos De esta época En los que vemos Conflictos entre los cuerpos Policiales Y los otakus Básicamente Bajo la pretensión De que se estaba alterando El orden público Los policías Intervenían Cada vez que se juntaban Un grupo grande De personas Detrás de alguna Actividad otaku Incluso el autor De los libros De los que estoy sacando La mayoría de la información De este video Patrick Galbraith Lo sufrió Durante esta época Él estaba dando Tours de Akihabara A turistas Vestido de Goku Y cuando se formaba Un grupo de personas Muy grande alrededor De él La policía intervenía Para que se dispersen Todo esto Llevó a que se creen Tensiones muy fuertes Entre los otakus Y la policía Hay testimonios De personas Que solían tener Perfil bastante alto Sobre acoso Por parte de los oficiales Por ejemplo Este es Haruhi Una persona A la cual iba a Kihabara Haciendo cosplay De efectivamente Haruhi De la melancolía De Haruhi Susumilla Y era conocido Por ser una persona Problemática Según él Los policías Lo detenían Bajo la pretensión De robar Pero ellos ya sabían Quién era Y siempre que revisaban Su bolsa Estaba el mismo Disfraz de Haruhi Lo cual llevaba A los policías A recordarle Que las performance Estaban prohibidas Para que no pueda Fingir ignorancia Estas acciones Por parte de las autoridades Aumentó el descontento Y llevó a lo que se llamó Demostración de liberación De Akihabara Por finales de junio Del 2007 Empezaron a entregar Folletos por las calles De Akihabara Estos decían Manifestémonos En la demostración De liberación De Akihabara El día 30 de julio A las 18.30 Vamos a empezar Una revolución Con el poder del otaku Hagamos que Akihabara Sea una sola liberada Otaku Moe Y lo no popular Va a ocupar Akihabara A lo largo de este folleto Podíamos ver No solo como este grupo De otaku Se percibían a sí mismos Sino que también Se veía una clara Carga política Al lado de imágenes De personajes de anime Como Haruhi También había gente Vestida Como los estudiantes Radicales De los movimientos Comunistas japoneses De los 60's Y dentro del discurso Que estaba escrito Podemos leer No importa si eres Un hombre vestido De mujer O una mujer Vestida de hombre Tomemos formas raras Y viviremos Esta ciudad de oscurecida Gente de orientación Sexual herética No hay nada De malo en amar A dos dimensional No hay nada De malo en amar A un chico Vamos a vivir Honestamente Con nuestros sentimientos Todos los que sean Una minoría Tenemos derecho A vivir como queramos Sin ser retrasados Por la sociedad Honestamente Estos otakus Se sentían como una minoría oprimida A la cual el gobierno Les estaba sacando Su lugar en el mundo Y bajo estas ideas Es que la marcha comenzó Iniciando en el parque Rensei Las cosas se mantenían Mayormente tranquilas Hasta que se fueron Acercando a la calle Chuo El corazón de Akihabara Mientras más gente Se sumaba Podíamos ver cantos Bailes Y llamados y respuestas El himno de esa marcha Fue la canción de moda Hare Hare Yuki Que era el ending de Haruhi Y mientras tanto La gente repetía Las frases que decían Los líderes de la marcha Con megáfonos Como No vamos a dejar Que nadie interfiera Con lo que amamos Se estima que en la marcha Hubo 500 personas Pero viendo los videos No me sorprendería Que incluso haya habido El doble O más Tomando control De las calles De Akihabara Mientras bailaban Gritaban y marchaban El aire era de euforia Como una resistencia La cual había llevado A cabo su revolución Y ese ambiente Sigue hasta el último destino El parque Izumi Donde los otakus Estaban celebrando Y esperando un discurso Por parte de los líderes De la demostración Pero la realidad Llegó cuando Simplemente los policías Empezaron a dispersar A la gente Esta marcha Aunque representaba El espíritu del otaku Estaba muy lejos De cualquier tipo De rebelión O resistencia Simplemente los que Lo organizaron Hicieron un pedido Y recibieron un permiso Para hacer este evento El cuidado de los policías Controlando el tránsito Fue la única razón Por la que pudieron caminar Tan tranquilamente Por las calles Y una vez llegados Al parque Izumi Los policías Fueron rápidos en actuar Para evitar problemas Con la escuela Que estaba al lado Esta respuesta Es representativa Del estado de las cosas En Akihabara Hasta principios del 2008 El gobierno entendía El poder cultural Y económico Que generaban los otakus Así que quería darle su lugar No hay mejor ejemplo de esto Que el ministro De relaciones exteriores A Sotaro El cual en su campaña Para presentarse Como candidato A primer ministro De un discurso En Akihabara Diciendo esto Gracias al otaku La cultura japonesa Su subcultura Está indudablemente Siendo transmitida al mundo No es esto algo Lo que deberíamos tomar Más orgullo Pero este espacio Que se le dio al otaku Iba atado A una vigilancia estricta Para ejercer control Generando más Y más conflictos Hasta que en junio del 2008 Una tragedia dio fin Al paraíso otaku El 8 de junio del 2008 Kato Tomohiro Un joven de 25 años Rentó un camión Y lo manejó directo A las personas Que estaban en las calles Del paraíso peatonal De Akihabara Y al salir del auto Empezó a atacar A la gente Con un cuchillo Matando 7 personas Y dejando 10 heridos El joven Ya había expresado Sus frustraciones En blogs Esta siendo Su posición De empleado De medio tiempo Y el que no podía Encontrar pareja Pero fuera de eso Sus motivos No fueron del todo Claros Y aunque la cobertura De los medios Se centró más En diferentes razones Para explicar su conducta Como por ejemplo Su frustración Con el sistema educativo Este incidente Volvió a levantar Discusiones sobre los otakus Y casi como en respuesta Al miedo del público El gobierno japonés Decidió ejecutar Al asesino otaku Original Tutsomo Miyazaki Esto fue la gota Que colmó el vaso Y después de este incidente Se cerró el paraíso Peatonal de Akihabara De manera indefinida En una entrevista A Kobayashi Takaya El representante De los vecinos Y parte del consejo De guardia de Chigioda Donde está ubicado Akihabara Nos dice que Aunque el incidente Con Tomohiro Fue el detonante Para descontinuar El paraíso peatonal Los problemas Con las performance Otakus Terminaron de sedimentar La posición También en esta entrevista Marcó su disconformidad Con los otakus raros Esos que iban Akihabara a jugar Marcando una diferenciación En la imagen del otaku Ahora está El otaku normal Que se vio en Densha Otoko Y el otaku raro Al momento de discutir Sobre estos últimos Kobayashi tocó El tema de la sexualidad Recordemos que Una gran parte De los negocios De manga anime Ubicados en Akihabara Se centran en juegos Sin mangas pornográficos Muchos de ellos Incluyendo imágenes De personajes menores de edad Y si a esto le agregamos La imagen de hombres Haciendo cosplays De personajes femeninos Por las calles Y otros casos Como el de Sawamoto Asuka La cual fue arrestada Por exponerse en ropa interior En medio de la calle Replicando lo que ella llamó Un intento de fanservice No es difícil ver La preocupación De tanto Kobayashi Como otros En que Akihabara Empiece a dar la percepción De una ciudad rara Cambiando la imagen De Cool Japan En Porno Japan Mientras tanto En el lado de los otakus La cosa estaba muy dividida Había un grupo Que aprovecharon la situación Para reflexionar Sobre lo ocurrido Y criticar sus acciones Pero el otro grupo Estaba activamente Buscando firmas Y donaciones Para armar una campaña De reapertura Del paraíso peatonal La cual sería llamada Akiva Aid Entre este grupo Estaban las personas Más apegadas A lo que fue La Akihabara del 2007 Desde idols amateurs Hasta cosplayers Como Haruhi Del cual hablamos En el capítulo anterior Eventualmente Trataron de replicar La marcha de liberación De Akihabara del 2007 Pero esta vez No resultó tan exitosa Podemos ver Como la policía Estaba vigilando De mucho más cerca Esta vez Marcando una fuerte Imagen de control Y no se fueron sumando Personas a medida Que avanzó la marcha Sino que Las pocas personas Que la iniciaron Fueron las que la terminaron Después del incidente Del 2008 Esa comunidad De otakus apasionados Que tomaron las calles E hicieron de una ciudad Su propio espacio Decidió dispersarse Y dejar todo lo ocurrido Como una memoria Todo esto dejó A la tierra sagrada De los otakus En un punto medio Extraño Mientras que Akihabara Se había ganado Su fama Con la imagen del otaku Y la organización Nacional del turismo Japonés Seguía haciendo promociones Con imágenes De las performance Ahora estas Estaban prohibidas Resultando en que Akihabara Sea uno de los puntos Turísticos Más decepcionantes Para los visitantes Obviamente estaban Estaban los que esperaban Encontrar un paraíso Y se encontraron Con una ciudad más Pero también había Otro grupo de personas Las cuales estaban Decepcionadas Con Akihabara Y esas personas Eran los extranjeros Estos se identificaban Como otakus Y disfrutaban De los animes Y mangas Más mainstream Como Naruto O las películas De Miyazaki Y la imagen Del otaku Que tenían en sus cabezas Era la de simplemente Fans del anime Y manga La cual era La imagen sanitizada Que llegaba A través de las diferentes Campañas Del gobierno japonés Pero al llegar Akihabara Se encontraron Con una cultura local Muy distinta Ya que Aunque no se permitían Más las performances Las tiendas centradas En juegos Mangas Y animes pornográficos Estaban ahí A plena luz del día Akihabara Seguía siendo Un espacio Donde la sexualidad Y las respuestas Afectivas Hacia las chicas lindas Se expresaban De forma pública En otras palabras Se encontraron Con el otaku raro Y no con la imagen Que fue esparcida Por Densha Otoko Y los entes gubernamentales Del otaku Cool O normal El 23 de enero De 2011 Se decidió reinstaurar El paraíso peatonal En Akihabara De forma experimental Pero esta vez Con reglas más claras Y estrictas Las performance otakus Fueron estrictamente Prohibidas Y se hizo un llamado A la cooperación Para asegurarse De que las calles Sean seguras Aunque obviamente Un llamado No fue lo único Que se hizo Sino que La presencia De figuras policiales Y patrulleros civiles Voluntarios Era muy fuerte Incluso había más autoridades Que gente Haciendo performance Sin embargo Sin embargo acá Tengo que diferir Un poco De lo que comenta Galbraith En su libro En su narración Comenta el caso De una persona La cual fue detenida Por hacer cosplay De un personaje femenino Siendo hombre Sin expandir mucho En el caso Implicando que La policía Estaba deteniendo A todo el mundo Que percibía Como sospechoso Hay muchos videos De ese día En el que se ve A gente haciendo cosplay E incluso personas Con megáfonos Hablando Que aunque se puede ver Que tenían conflictos Con las autoridades No fueron arrestados Inmediatamente Por las fuerzas armadas Especiales Anti otaku Pero La conclusión Es la misma Se estima que ese día 100.000 personas Visitaron a Kihabara La gente Estaba actuando En la calle Pero no de la misma forma Que en el 2007 Sino que Bajo la vigilancia Constante De las fuerzas de seguridad Los peatones Estaban actuando De forma normal Simplemente Caminando Y comprando Las imágenes De las performance otakus Fueron reemplazadas Por un mar de gente Vestida de forma normal Caminando de forma normal Y actuando De forma normal Y creo que Estas imágenes Representan El como El otaku Pasó a ser visto Hoy en día Mientras más popular Se vuelve una afición No solo va a incrementar El número De aficionados Que viven dentro De los estándares normativos De una sociedad Sino que la afición En sí Va a estar mejor vista Y no creo que haga falta Que explique lo popular Que se volvió el anime Y el manga Pasamos de testimonios Como el de Okada Toshio Que decía Que en los 80 Si leías manga Siendo adulto Tenías que dar explicaciones Al que leer manga Sea algo normal Para todas las edades Hoy en día La palabra otaku Dentro de Japón No trae inmediatamente Ni imágenes De Tutsumo Miyazaki Ni del culto Aum Ni de Kato Tomohiro Y ni hablar fuera de Japón Donde el término otaku Llego de una forma Más sanitizada Y es definido Como simplemente Fans del manga Y del anime Por supuesto No es que el otaku raro Haya desaparecido Todavía podemos ver A los otakus Tomando formas raras En lugares como Las convenciones Y tanto en Akihabara Como por ejemplo En la comiquette Esa pornografía Enfocada en el bijoujo O chicas lindas Sigue presente Generando discusiones Tanto dentro Como fuera de Japón Al final del día Lo único que cambió Fue la percepción La imagen Del otaku Y con esto Uno podría decir Que el término otaku Como se conocía Murió en 2011 Pero como vimos A lo largo del video El término otaku Ya murió Muchas veces Toshio Okada O como era conocido El otakín O rey de los otakus Es un nombre Que ya se exploró En este video Pero resumiendo Fue el presidente De Gainax Estudio que ya nombramos Ionista de otaku no video Anime el que Que ya analizamos Y autor de diferentes libros Como introducción A la otakuología De 1996 Y el otaku ya está muerto De 2008 Y para concluir el video Me gustaría leer Una parte de este último Cuando el término otaku No existía Simplemente había Un montón de tribus Había fans De la ciencia ficción Fans del anime Fans del manga Y fans de trabajos Individuales Y géneros Cuando los de afuera Decidieron llamar A todos ellos otaku Nuestra gente nació No exactamente gente Pero mejor dicho Prisioneros Puestos en un campo Por los de afuera En algún punto De la historia Un campo de prisión Para los raros Fue construido Había muchas formas De ser encerrado En el campo En primer lugar La gente a la que le gustaba El manga El anime Y los juegos Fueron encerrados Pero después Gente que era un poco Depresiva O un poco antisocial Se encontraron Adentro también El nombre de este Campo de prisión Era otaku Se nos encerraba En este campo Sin saber mucho Sobre él Pero a partir De cierto punto Nos empezamos A decir entre nosotros Parece que soy un otaku La razón por la que Adoptamos un término Tan derogatorio Y discriminatorio Fue porque Simplemente nos cansamos De cómo la sociedad Nos veía Y nos cuestionaba ¿Por qué estás Leyendo manga a tu edad? Se empezó a sentir Como si fuese Demasiado esfuerzo Responder que No Pero Gandam Es un buen anime Sabíamos que La conversación No iba a terminar Bien para nosotros Y que simplemente Íbamos a terminar Lastimados Así que Los otakus Del momento Abantaron el peso De ser llamados Otakus No me gusta Ser llamado otaku Pero digamos Que la razón Por la que veo anime Es porque soy un otaku Ahora déjame solo Supongamos que Era algo como eso Con el paso del tiempo La gente olvidó Que el ser llamado Otaku Solía ser algo Discriminatorio El nombre Para el campo De prisión Que compartíamos Así que Las generaciones Que siguieron Empezaron a pensar Me gusta el anime Y hay un campo De personas Como yo Tengo que ir En ese campo De prisión Los otakus Estaban haciendo Cosas Que se veían Ridículas Para la persona Promedio Tratar de crear Paraísos O llamarte A vos mismo Un rey Preferir anime O armas O dating sims Idols O manga No formaba parte Del rango normal De hobbies Para aquellos Que solo tenían Hobbies normales Un adulto Leyendo manga O viendo anime Era incomprensible En los 80's Entonces Eran encerrados En el campo De prisión Llamado otaku Muchos de los que Eran encerrados En el campo Por ser un poco Depresivos O un poco Antisociales Las cuales Solían ser Acusaciones falsas Debieron haber Empezado a ver anime O leer manga Porque los que Estaban a su alrededor Estaban haciendo lo mismo No tenían No tenían mucha elección Desde el principio Pero entonces Llegaron a la realización De que les gustaban Esas cosas Probablemente Porque fueron Encerrados En el pequeño Campo de prisión Que compartíamos Estos otakus Tendrían que tener Cierto nivel De conocimiento De otros hobbies Incluso si no eran Los suyos Solo para Llevarse bien Con el resto Por ejemplo Un fan del manga Iba a saber Sobre los fans De los equipos militares Y las cosas Que les gustan Y viceversa Un fan de lo militar Tenía un cierto nivel De conocimiento Sobre los fans Del manga Aunque no era algo Que estaba claramente Definido Había algo Como un aprendizaje Requerido Para los otakus A continuación Okada pasa a expandir En lo que considera Las tres generaciones De otakus Hasta el momento La primera Siendo gente nacida Alrededor de los 60's Que fueron criados Con televisores Y participaron En actividades otakus Durante los 80's Antes de la estigmatización Del otaku La segunda generación Nacida aproximadamente Por mitades De los 70's Que vio su juventud En pleno auge Del caso Miyazaki Por lo tanto Tienen memorias De ser discriminados Y en un esfuerzo De ser más aceptados Se convirtieron En debatientes apasionados De la cultura otaku Y la tercera generación Nacida por mitades De los 80's Que tomó las calles De Akihabara En los años 2000 Y orgullosamente Se llamaban a sí mismos Otakus A esta última generación Okada decide llamarla La generación cultivada Porque mientras Las otras dos Tuvieron que aceptar Que no se los tome Como normales Y pelear contra La discriminación Mientras seguían Obras crudas En medios jóvenes Los cuales estaban En estados prematuros La tercera generación Creció con obras Que rozaban la perfección Y con mares de productos Apuntados para ellos Para Okada Los otakus De la primera Y segunda generación Eran personas Que estaban por encima Del ordinario Ya que para adherirse A un sistema De valores distintos Se requirió Que tengan voluntad Y sean inteligentes Pero la tercera generación No tenían ninguna De esas cosas No sentían La necesidad De crear contenido Que no existe Ni de criticar La cultura otaku Crecieron como Consumidores puros Y eligieron La cultura otaku Porque en ese momento Era interesante Y fácil de entender Okada decide Cerrar el capítulo De su libro Diciendo lo siguiente Así como la lechuga No es lo mismo Que todas las verduras Tokio no es lo mismo Que todo Japón La tercera generación De otaku No representa A todos los otakus Sin embargo Hoy en día Suena irrazonable El decir que los otakus De la tercera generación Son solo Un tipo de otaku Inesperadamente Estos otakus Son reportados Por los medios Tanto populares Como académicos Como si fuesen El centro de los otakus Entre sus preocupaciones Toshi Okada Decía que Bueno El otaku Como él lo entendía Estaba muerto Pero Como ya dije El otaku Ya murió Murió en el 89 Con el caso de Miyazaki Murió de vuelta en el 95 Con el caso de Aum Y Evangelion Murió otra vez En el 2008 Con la ocupación De Akihabara Y Katu Tomohiro Y sigue muriendo Constantemente Para volver a nacer Con nuevas formas raras Y por cierto Es usted Un otaku Música 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 Gracias por ver el video.